La idea surgió cuando, bueno, en plena pandemia que nos está atravesando por estos momentos, que bueno, se está empezando a vilumbrar tal vez una pequeña salida, veíamos que debíamos sumar una nueva herramienta a la salud pública de nuestra ciudad que pueda seguir ayudando a la salud pública, y esto va, como dije en las palabras anteriormente, de la mano con las obras que estamos llevando adelante en el Hospital Suchón de ampliación de un nuevo sector de internación, una obra muy necesaria que, como siempre decimos, la salud depende pura y exclusivamente del gobierno provincial, pero nosotros lo hemos tomado como una obligación moral y lo hemos demostrado, como siempre decimos, con hechos. Este otro hecho más que se suma, la satisfacción propia de haber nuevamente, y una vez más, haber cumplido con la palabra empeñada donde nos habíamos comprometido a adquirir una ambulancia equipada como unidad de terapia intensiva móvil, que como bien dijimos, va a formar parte de la flota de bomberos voluntarios, una institución que ha trabajado y está trabajando muchísimo en esta pandemia, y que va a venir a sumar a todas las unidades que ellos ya tienen. Y lo hacemos con bomberos porque sabemos de la gran capacidad que tienen para trabajar en situaciones extremas, personal capacitado, y permanentemente perfeccionándose, así que veíamos que era muy importante poder adquirir esta ambulancia, que como dijimos, es con recursos propios de todos los sancarlinos, y que va a venir a colaborar y a seguir trabajando a la salud pública de nuestra ciudad y en beneficio, obviamente, de todos. Hablamos, por supuesto, de una importante inversión por el costo de la ambulancia en sí, más el equipamiento correspondiente. Sí, correcto. Esto es una inversión de aproximadamente 8 millones de pesos que hemos, como dije anteriormente, abonado con recursos propios del municipio, lo cual también es una satisfacción muy importante, y lo pudimos hacer por la impecable administración que venimos llevando adelante, y como siempre decimos, la satisfacción de haber cumplido una vez más con lo que nos habíamos comprometido, y acá está una muestra más de los hechos, y como siempre decimos, nuestra gestión demuestra hechos, acciones y obras todos y cada uno de los días, y esto no deja de ser la excepción. Hablábamos de la obra del Hospital Suchom, ¿hay una fecha ya concreta para la inauguración o todavía hay detalles a concretar? Están en su etapa final, las etapas que por ahí llevan un poco más de tiempo, estamos en los últimos días terminando de definir bien la fecha oficial, creemos que no falta mucho, pero queremos anunciar bien la fecha cuando tengamos ya bastante más avanzado esta etapa final, como dije anteriormente, así que creemos que en muy pocos días va a haber novedades al respecto. Sí, obviamente para, en este caso para bomberos y para cualquier institución cuando recibe este tipo de aportes, es importantísimo, ¿no? Porque suma a una capacidad operativa que si bien la teníamos cubierta, la emergencia nunca se sabe cuánta y cuándo, y siempre estábamos con la problemática de no poder pararlas para hacer el mantenimiento, de no hacer los servicios, siempre demasiado justo. Esta unidad para nosotros, la verdad que pasa a ocupar un lugar importantísimo, no solo por la suma de una más, sino por las capacidades técnicas también del equipamiento. Esto hace que cualquier profesional de la ciudad que acompañe al sistema de bomberos tenga todos los elementos necesarios para atender al paciente en una alta complejidad. Lamentablemente nos tocó vivir una dura pandemia que ninguno de nosotros pensábamos que iba a suceder alguna vez, y mostró también las debilidades y las falencias con respecto a los sistemas de salud, y contar con esta ambulancia es sumamente importante. Sí, por supuesto, genera esa tranquilidad de tener cubierta la derivación en cualquier momento del día, a cualquier hora, y en cualquier circunstancia, ¿no? Así que realmente suma, suma por todos los lados que lo veamos, que la comunidad cuente con una ambulancia de estas características. Es importante como orgullo institucional, pero más importante como orgullo de nuestra comunidad de poder tener este tipo de equipamiento. Gracias a la municipalidad que en realidad siempre está pendiente de las necesidades nuestras, y cada vez que hemos hablado un tema, a la corta o no a la larga, sino a mediano plazo, siempre tenemos las soluciones que buscamos.